hola qué tal familias y suscriptores de jorge subsidios colombia darle las gracias a los más de 14 mil 300 suscriptores pero que decían suscribiendo al vídeo de la campanita para que les notifique cada vez que suba un vídeo y me comenten desde donde está viendo en este caso también para que sigan aquí la página hambre cero subsidio gustavo petro recibido subsidio colombia donde éste va a ser el nuevo subsidio para este año ellas saben que ingresos solidarios se acabó solamente recibirán aquellas personas que no pudieron cobrar en diciembre el ingreso solidario y los 32 y 33 entonces estar pendiente de eso también en el caso de los damnificados seguir consultando los listados aquí yo se los dejo que dan clic aquí las letras azules aquí los manda a los listados de los damnificados que recordarles que son 500 mil pesos el banco agrario o supergiros o su red en este caso entonces la buena noticia es de los pagos de ingresos mínimos garantizados lo que está llegando también en la cuenta de dale ya saben pueden registrarse en darle aquí yo les dejo un tutorial también de cómo pasar si quieren pasar de dale a neki pero va a ser un vídeo también de cómo hacer eso para pasar de darle a neki y ya saben que móvil también pagó movida y plata van colombia para que consulten también a eso a esos bancos este es un subsidio solo para bogotá entonces pueden ir verificando las personas de bogotá la página lo malo es que no sirve por ahora para consultar se está esperando a ver por qué no funciona porque la página de ingreso mínimo al entrar así ingreso mínimo garantizado aquí sale la primera página luego esperar que cargue espero que se suscriban para estar pendiente a más vídeos delistados mi canal y comenten comenten luego de aquí bajan y aquí está para consultar ingresa aquí pero todavía no está habilitado no es bueno ya para que hoy aquí está entonces la página para poder consultar debe estar en los grupos a b o c1 a c5 del 7 en 4 el octubre del 20 22 hogar debe estar en estos grupos a b del c1 hasta el c3 recuerde que es un pago por hogar entonces aquí colocan su primer nombre primer apellido número documento la fecha expedición del documento no soy robot y consultar y así entonces sabrá si tiene ese pago de ingreso mínimo garantizado y muchas gracias pero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia